Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, canal Exmormones. Aquí estamos otra vez con una nueva entrevista. Estoy muy contenta que estamos recorriendo, estamos haciendo un viaje virtual, hablando con Exmormones, y de los pocos datos que tengo y que ahora el invitado nos va a poner al tanto, damos un salto de México, de las anteriores entrevistas, hasta Paraguay. Y vamos a hablar con Iván Cristaldo. ¿Qué tal, Iván? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz de haber contactado con ustedes y por hablar un poco más sobre mi experiencia. Genial, genial. Y bueno, ¿cuándo te bautizaste, Iván? Me bauticé a los 15 años, en el 2005. Sí, sí. Como cuando José Smith y la historia de la primera visión, entonces. A ver. Sí, ¿no te sentías especial cuando tenías 15 años y te decían eso? ¿No? Que a tu edad, José Smith. Sí, a mi edad, sí. A ti mismo. Sí, sí. A tu religiado. Sí, sí, sí. Yo también, vamos, tenía ahí 14 para 15 y lo mismo, vamos. Lo mismo, sí. ¿Y cómo conociste la iglesia? ¿Cómo fue esa aventura? Sí, sí. Mi vecina era, siempre fue mormona y siempre llegaban los misioneros, ella nos decía a nosotros que eran sus compañeros de facultad y siempre nos mintió. Hasta que un tiempo los misioneros contactaron con mi hermano en la calle y ahí fue que empezaron a llegar en nuestra casa y nos dijeron que eran de una religión. Ay, qué raro. Mira, es la primera vez. Qué curioso. Es la primera vez que escucho eso. Sí, qué curioso. Bueno, esto es un mundo tan amplio que nunca deja de darnos sorpresas, la verdad. Ah, sí, es mío. Sí, sí. Sí. Y bueno, te fue fácil bautizarte, te bautizaste tú solo, tu familia. ¿Cómo fue eso? Bueno, comenzamos a conocer la iglesia y cuando supimos que era una iglesia norteamericana, como fue algo guau, verdad. Sí. Mi cero comenzaba a mostrarnos las fotos de sus casas, de la nieve, todo así en el norteamericano y nos comenzaba a mostrar más interés, verdad. Sí. En aquella época, en el 2005, mi familia estaba pasando por una situación económica muy, pero muy difícil. Y la iglesia en ese entonces como ayudaba muchísimo y luego mi vecina se había acercado para hablar un poco más de la iglesia y que tenían esas ayudas humanitarias, verdad, ayudas a cumplir, edes, con otras cosas más. Claro. Y de parte de mis padres y nosotros comencé, como pensamos, decimos, bueno, vamos a ir a ver qué pasa, empezamos a ir y luego ya lo preparamos para el bautismo. Sí. Y me hizo ayudar mucho, muchísimo a mi familia. ¿Cuántos miembros tiene tu familia? Somos siete hermanos y nueve de mis padres. ¡Guau! ¿Y se bautizaron los nueve? No, no se bautizaron los nueve. Nos bautizamos, son cinco personas nos bautizamos. Cinco, bueno, ya ganaban, ¿no? Sí, 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 ganaban. O sea que la familia era predominantemente mormona, podíamos decir. Sí. Tu familia, claro. Fue muy bien recibido, recepcionado al principio todo, era nuevo, totalmente desconocido, ¿verdad? Era una aventura, pero muy emocionante, ¿verdad? Yo me enamoré, me enamoré, fue mi primer amor cuando conocí la iglesia y comenzó a cambiar muchísimo mi vida, pero con el tiempo me di cuenta de que iba en otros caminos. Claro, claro. Es que está esa carnada, ese gancho de la diferencia de cultura, ¿verdad? Porque, claro, nosotros que venimos de países hispanos, latinoamericanos, con otra mentalidad, con otra forma de relacionarnos y de aquellas, claro, viniendo del país más poderoso del mundo, donde todos tienen un sistema de vida diferente, de bienestar y todo, claro, eso te envuelve, ¿no? Y como que se convierte como una meta, ¿no? A llegar a, sí, sí, y más si tienes dificultades, ¿no? Y me doy cuenta porque cuando llega la iglesia a nuestras vidas, generalmente somos más propensos a caer en ella. Precisamente los que tenemos alguna dificultad económica o algún tipo de familia desestructurada, que están teniendo problemas familiares, o tal vez han recibido una, o han tenido una pérdida de un ser querido, siempre hay algo, una fractura por donde ellos entran y se presentan como que van a sanar esa parte, ¿no? Bien sea financiera, enseñándote a vivir de una manera distinta, claro, o sea que me imagino que, bueno, tu familia, al igual que nuestras familias y las demás de todos los miembros, cayó redonda, ¿no?, en esto. Sí, así mismo. Me acuerdo muy bien cuando los misioneros nos visitaban y nos decían que si nosotros formábamos parte de la iglesia y llegáramos hasta el templo, al sellamiento de la familia eterna, que nuestras vidas iban a cambiar, que nuestras casas iban a, hasta podamos llegar a tener un castillo o lo que sea, o sea, iba a mejorar totalmente. Las rendiciones del cielo se iban a derramar sobre nuestra familia y nosotros veíamos, veíamos muchísimo en eso y trabajábamos muchísimo. Claro, pero me imagino que esa ayuda que recibisteis de la iglesia, como que cimentó eso, ¿no?, ayudó a ratificar que habíais llegado a tomar la decisión correcta, ¿no? Sí, sí, hace menos. Claro. Fue algo muy positivo en nuestra vida que nos ayudó a abrir un poco más nuestros ojos de a poquito, ¿verdad? Claro. Difícilmente, pero nos abrió, sí. Sí, porque hay que decir que en la iglesia hay gente muy buena, sí, sí, hay gente buena y que la ayuda que recibes es precisamente de esas personas, ¿no? No, no es de la iglesia en sí, tú la vas a atribuir a la iglesia, pero en realidad es la calidad humana de los miembros, ¿no? Sí, hace menos. Sí, sí. Y, bueno, ¿cuánto tiempo permanecieron de miembros? Diez años. Es una vida. Sí, sí, es una vida larga. Es una transformación total de mundanos a religiosos, ¿verdad? Y para mí fue muy difícil a la hora de ser bautizado y entrevistado por los misioneros cuando tuve que ser entrevistado por, no sé quién fue, si fue el día de distrito, el día de zona, que me entrevistó antes de ser bautizado, me había preguntado sobre la ley de castidad, ¿verdad? Yo tuve que mentir, tuve que mentir unas preguntas que fueron muy bien cuando me dijo si yo había participado de alguna relación homosexual, ¿verdad? Y yo dije que no, ¿verdad? Mentí. Claro. Después, tiempo más tarde, cuando comencé a aprender más en la iglesia con los líderes, en los discursos, en todo lo que envuelve a la iglesia, sobre la ley de castidad comenzó a pesar en mi vida, ha pesado mucho. Y confesé, yo había confesado que Chipito me había abusado sexualmente desde los seis años. Madre mía, lo siento. Sí, y siempre me callé, nunca le junté nada a mis padres, pero nada, hasta los, no me vea, creo que hasta los diecisiete años. A los diecisiete años fue cuando yo, con más peso y conocimiento, mayor luz, mayor condenación. Condenación, claro. O sea, a confesar, que confesé a mis padres y al obispo, al presidente Stata, todo lo que ya había pasado. Wow. Claro, pero... Y lo que mucho me llamó la atención fue cuando tenía quince años, después de mi bautismo, el presidente de Rama me había dado un discurso. Y el discurso era, mi primer discurso, y era sobre la ley de castidad. Y yo siempre me preguntaba, y me pregunto hasta ahora, ¿cómo fue que supo? O sea, no sé si investigó mi vida, si alguien le dijo algo. Claro. Pero nadie sabía. Nadie sabía, eso te iba a preguntar. Nadie sabía lo que había pasado, claro. Entonces me imagino que lo atribuirías a algún don especial de él, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Como al don de discernimiento, ¿verdad? Sí, 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 pero que es increíble y hasta ahora, o sea, me sigue chocando cómo tú te sentías, después de haber sido víctima, te sentías con un tipo de responsabilidad. Lo digo por cómo te expresas, ¿no? Para confesar, o sea, eso es el que comete el delito de abuso es el que tiene que confesar, ¿no? La víctima, ¿no? Pero, claro, me imagino que te sentías tan culpable tú que no tenías por qué, además, porque, o sea, eras víctima, ¿no? Es increíble, o sea, es increíble cómo te pueden echar la culpa de algo que tú no has hecho a otra persona, sino que te lo han hecho a ti. Sí, 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 pero bueno, ahora ya voy entendiendo, ¿no? La relación y todo eso, y llegaste a tomar algún tipo de terapia para superar eso, o todo fue, la iglesia fue tu apoyo. Sí, desde los 15 años, antes de mi bautismo, yo ya me ponía camisa y corbata. Como te dije al principio, yo me enamoré de la iglesia, me encantó muchísimo. Yo quería cambiar, quería abandonar mi vida pasada, olvidar. Claro. Y comencé a hacer todo lo que yo decía, y ellos vieron el cambio, el deseo que yo tenía, y me apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo. Claro. Y hasta, hasta me, me ayudaron para prepararme para seguir en una misión. Ajá. Y para seguir en una misión fue un calvario, ¿no? Porque fue allí cuando tuve que confesar, el presidente está acá, todo lo que yo había pasado. O sea, yo le confesó todo lo que hice, todo. Claro. No quería salir a misión sin, 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 sin no ver, sin, sin confesar, ¿verdad? Claro. Y así fue. Uf, es que, es, es tal cual, o sea, porque, vamos, yo, dentro de todo lo que, de estos años que llevo fuera de la iglesia y de todo lo que me he ido documentando, o sea, el dar esa información tan delicada, que más adelante puede ser usada en tu contra, en el sentido no de atacarte, sino de manipularte y de convertirte en un, en un muñeco, ¿no?, en un muñeco a utilizar por ellos es, es, vamos, sí, es terrible. Sí, te digo, trabajé muchísimo por esa iglesia y con los misioneros, siempre trabajé en una obra misional, ayudamos a mucha gente, bautizamos a muchas personas y, wow, fue una experiencia que nunca voy a olvidar hasta ahora. Claro. Me marcó muchísimo y me sorprende, ¿verdad?, o sea, al punto que estoy hasta ahora y digo todo lo que hice en el pasado, ¿verdad? Claro, sí, sí, no tener la información correcta. Echas la vista para atrás, exacto. Entonces, después de todo ese trabajo que hiciste de bautizos y todo, vamos, empezaste a tener dudas y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que abrieras los ojos? ¿Cuándo pasó? Sí, antes de salir a la misión, yo estaba haciendo el seminario y mi maestra de seminario era una hermana, una mujer que ya estaba dudando de la iglesia, pero que la iglesia le había dado ese cargo de maestra de seminario. Cuando yo iba a salir a la misión, llegó la carta, hablé con ella por última vez y me dijo que no me quedara con una sola información, que buscara más. Y como que eso me hizo pensar mucho y me fui en la misión con eso, pensando en eso. Sí, sí, ya era la mosca detrás de la oreja. Exactamente. Y el presidente de Estaca me había hecho varias preguntas antes de hacer la misión de que yo iba a pasar por mucho, que iba a estar con hombres por dos años, que iba a tener muchas tentaciones. Y me preguntó si, como yo le miraba a los hombres, que es lo que yo sentía, ¿verdad? Y yo le dije al presidente, Estaca al presidente, así como usted le mira a una mujer y siente esos deseos, atracciones, y contémbrala ahí a esa mujer, yo miro hacia un hombre de la misma manera. Pero jugé a controlarme, eso sí. Y me dijo él, tienes que ser muy fuerte y yo sé que vas a superar y que voy a hacer una promesa. Y lloré mucho con el presidente de Estaca, de rodillas ahí en la presidencia de Estaca. Y me dijo él que yo pasaba la prueba de la misión, que el señor me iba a bendecir y me iba a quitar. Curar, sí, ¿no? Curar, curar. Y yo confié muchísimo. Y yo dije, wow, entonces es posible, yo puedo curarme, puedo sacar esto de mi vida. Y siempre tuve en mente que quería casarme con una mujer, ¿verdad? Porque eso es lo que yo... Claro, sí, sí, el ideal a conseguir y todo. Sí, sí, entonces como creí, yo creí muchísimo en esa promesa y dije, bueno, mi gran misión, con esa promesa de que voy a cambiar. Claro. Que yo sabía que estaba mal lo que estaba sintiendo. Sí, sí, pensabas que estaba mal, sí, porque sabemos que no está mal, claro. Exactamente. Entonces, fui a la misión y mi primer compañero fue un norteamericano de la cual yo me enamoré. Mi primer compañero, pero nunca, pero nunca le falté el respeto a él. Yo le conté, le conté mis sentimientos que yo tenía por él, él era mi entrenador. Claro. Y así, mantuvimos distancia. No abrazábamos nada, solamente la mano hasta arriba. Claro. Pero nunca, nunca llegué a faltar el respeto a ninguno de mis compañeros. Y conseguí hacer los dos años en la misión. Sí, sí. Con el único problema que tuve en la misión fue un agente, la paciencia que a veces la gente de Brasil no tenía, no recibía, no hacían caso. Ah, es verdad, a todo esto hiciste la misión en Brasil. En Brasil, sí, en Brasil, en Porto Alegre, en Norte, en 2012, en 2014, en mayo. Wow. Y conseguí bautizar 60 personas. Uf, muchísimas. Lo que sí es que entré en un tiempo de rebeldía. Yo ya no quería saber más nada de la misión. Comencé a no creer más en Jesucristo. Hablé mucho con mi compañero, me discutí con él y le llamó al presidente de misión. El presidente de misión me dijo que yo no tenía que hacer así, que no tenía que dudar, que tenía que concentrarme más, orar. Y yo le dije, no, presidente, yo no quiero, no quiero saber más nada. Quiero volver a mi casa. Yo no aguanto más. Yo no creo más en esto de Dios, de Jesucristo. Para mí es un evento, ya no quiero más. Y él me decía, no, pero no puedes pensar así. ¿Qué te pasa? Y como me tranquilicé, y ahí yo me dijo, ya comenzaba, ya comenzaba a dudar. Claro. Sí, sí, porque esa insistencia, ¿no? Y no respetar tu deseo, la verdad. Y después el presidente de misión me dio un cargo de una psicóloga. Esta psicóloga me llamaba desde San Pablo y todas las mañanas me entrevistaba. Increíble la entrevista que me decía porque ella era, fue misionera y estudió psicología, ¿verdad? Y entraba, entraba, entraba en mi cabeza, ya entraba, no sé cómo hacía, pero me dominaba totalmente y yo quería todo lo que él me decía. Y me sentía más hétero que homosexual. Sí, 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 o sea, te persuadía de una manera tan eficaz que, vamos, tú incluso dudabas de tu, de tu condición sexual, por decirlo así. Sí, 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 o sea que la manipulación, vamos, está por todos los sitios, qué terrible, qué terrible lo que me cuentas, vamos. Y hablando de esto, tengo que mencionar a todos los que nos estáis viendo ahora que Iván, y me acabo de dar cuenta hoy mismo, el mismo día de la entrevista que tiene un canal de YouTube y en ese canal, bueno, yo solo he llegado a ver un video de tu testimonio como misionero y he quedado muy, muy impactada, la verdad, y considero a ese video muy valioso. Y voy a poner aquí abajo el enlace, por favor, para que todos veáis cómo, o sea, Iván, ahora nos estás contando mucho más, ¿no?, de los entresijos de la misión, pero lo que dices en tu video y las técnicas de persuasión coercitiva que usaban con los, con la gente para bautizar es muy, muy valioso, aparte de tu testimonio, que también es, es muy importante, así que recomiendo desde aquí a todos que, que lo veáis, por favor. Y también lo vamos a publicar en la página de Exmormones y en, y en mi página de María Magdalena. Vale, 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 pues es que me parece muy importante esto y no, no quiero que se me escape, ¿no?, antes de continuar. Así que, bueno, Iván, estas dudas, este, estos tratamientos con la psicóloga, estas entrevistas y todo, ¿pasaron en tu segundo año de misión? Sí, en el segundo año de misión. Ajá, sí. ¿Pero la llegaste a completar? Sí, completé los dos años. Completaste los dos años, sí, sí. Sí, me sentí muy, pero muy realizado. Claro. Y volviste, ¿y cómo volviste? ¿Qué pasó? Sí, cuando volví de la misión, luego que me persiguieron con mi familia, la gente de la iglesia, intenté, ¿cómo te puedo decir? Buscar una novia dentro de la iglesia, adorarme, buscar esos sentimientos, y había una chica, sí, pero esta chica ya había, ya tenía novio, era un norteamericano. Vaya. Y hablamos juntos en una plaza y me dijo, me contó, me dijo que tenía un novio y que iba a viajar, y yo le dije a ella, no, pero yo te quiero a vos, yo quiero casarme contigo, ya habíamos hablado sobre eso antes de la misión. Claro. Y me dice, ya lo siento mucho, Iván, pero yo ya estoy comprometida. Y me decepcioné, me decepcioné, porque no me atraía a ella físicamente nada, pero sí me gustaba su esencia como persona. Claro. Y yo siempre dejé bien claro eso, ¿verdad? Y ella me responde y me dice lo siguiente, Iván, yo no te veo como mi marido. Claro. Pero que mi esposo. Entonces dije yo, bueno, no hay ningún problema, yo voy a seguir mi vida, voy a hacer lo que yo quiera, y sale y me dice ella, Iván, no, tenés que seguir el evangelio, no te rindas, no se da esas cosas. No. Claro. Yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que me dicen. Qué conflicto, sí. Desde allí, desde allí comencé a hacer todas las cosas contrarias. Después de diez años de haber vuelto de la misión, en los dos años, volví a tener mi primera experiencia sexual con un hombre y con una mujer. Y allí voy a descubrir y definir totalmente mi sexualidad. Claro. Y eso tuve que confesarle a la iglesia. Yo era primer consejero de la presidencia de Rama y me acuerdo muy bien cuando yo subí al púlpito para hablar o explicar alguna cosa o dar testimonio. Ya me costaba mucho, ya me estaba afectando lo que yo había hecho, el pecado, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y yo ya no pude más y tuve que confesar al presidente de esta casa. Ah. Y se quedó muy, pero muy decepcionado. Claro. Y me dijo él, me sorprendieron todos. Ya no podía orar, ya no podía subirme al púlpito, ya no podía participar en la Santa Cena. Ya, ya me quitaron el llamamiento. Todas las personas de la iglesia como que me tenían mucho respeto y de repente... Te lo perdieron, digamos. Te sorprendieron muchísimo. Me bajé abajo y yo me sentaba ahí arriba y... ¿Te sentabas atrás? Sí, atrás. Sí, atrás. Ya comenzó a... Mi día comenzó a caerse, ¿verdad? Claro. Mi presentación fue hasta abajo. Claro. Y ahí fue que comencé a dudar. A dudar. Sí, sí, porque dices, o sea, después de todo lo que has dado, has invertido tu tiempo, tu futuro profesional, tus estudios, todo a cambio de ir a una misión y entregar todo, ¿no? Prácticamente a esa comunidad. O sea, sí, no se puede creer y... Pero se entiende porque lamentablemente en la comunidad Sud la imagen lo es todo. La reputación lo es todo y sin eso, claro, no eres nadie. Y es lo que comentábamos en otras entrevistas también, que tú tienes que ir a demostrar lo que vales, a cumplir deseos y expectativas de los demás, dejando de lado las tuyas propias, ¿no? Y es tan triste, la verdad, sí, sí. Para que todo al final... Claro. Renunciar totalmente y dedicarte a la gente. Sí, y para que al final... Cuando comencé a renunciar a mí, a todas las cosas, a la gente, a la iglesia, ahí me di cuenta que ya me estaba dedicando tiempo a mí. Claro. Y yo estaba volviendo a hacer yo mismo lo que realmente quería y deseaba. Claro. Y eso era lo que me hacía feliz. Y descubrirte, la verdad, en realidad, cómo eres detrás del traje y la corbata, ¿no? Y la sonrisa que hay que llevar todos los domingos, hay que llevar una sonrisa, vamos, ahí en el bolso. Si se te agota, sacas otra vez y yo sé que la iglesia es verdadero. Y al final, ¿qué fue lo que te motivó a salir de la iglesia? Lo que me motivó a salir de la iglesia fue lo que yo había hecho, el hecho de haber rompido la ley de castidad y darme cuenta de que la iglesia no era para mí. Claro. O sea, ese... Yo imaginaba y me veía en el futuro y decía, no, pero yo no voy a gastar todo el tiempo acá. Claro. Y el obispo, el presidente Estaca, los miembros de la iglesia, me decían que yo tenía que casarme, que ya volví a la misión, que tengo que formar mi familia. Y yo pensaba, imaginaba y hablaba con el presidente Estaca y le decía, yo no me veo en la iglesia como una familia. No, no quiero fingir y casarme con una mujer para agradarle a los demás, a las personas de la iglesia. No. Eso no soy yo, yo no me veo en eso. Claro. Y yo le dije al presidente Estaca, yo puedo seguir asistiendo a la iglesia, es cierto. Recibiendo todas las bendiciones sin casarme. Me dijo que sí podía, pero que no podría tener relaciones sexuales con la que tenía que vivir en celibato. Toda mi vida hasta la muerte, ¿verdad? Y yo le dije, no, presidente Estaca, lo siento mucho, pero yo no me veo en celibato hasta la muerte estando acá en esta iglesia. Claro. Así que prefiero retirarme de la iglesia y agradezco por todo lo que hicieron por mí. Claro. Sí, sí, mira. O sea, a raíz de todos estos acontecimientos, bueno, decides inactivarte y todo y dejas de asistir. Empiezas, me imagino. No, mire. Seguía asistiendo. Ah. Seguía asistiendo. Después de todo, sí. Seguía asistiendo mucho a la iglesia y ya no participaba más en nada. No me dejaban. Claro. Nada. Pero qué sentido. Entonces le veías ahí. Cuánto tiempo permaneciste en esa dinámica de ir para no beneficiarte, por decir así, de eso, ¿no? Y tuve como un año. Un año. Wow. Sí. Y les dije que no quería porque no quería que expongan mi caso a personas desconocidas. inactivarte. Exacto. Es una invasión tan flagrante a tu privacidad. Sí. A tu privacidad. Sí. A todo, ¿no? Sí, sí. A tu intimidad. Por favor. Y no asististe. El presidente está acá. El presidente está acá. Me mandó un mensaje por WhatsApp. Me dijo, Iván, tienes que participar del Consejo Disciplinar sí o sí. Y le dije, no. No quiero presidente. Así nomás. Y me dice él, me sorprende mucho tu actitud. Cambiaste muchísimo. Sí, sí. O sea, lo decepcionaste. Sí. Cambié muchísimo. Yo no puedo ser la misma persona de antes. Ahora eso estamos, tenemos que mejorar. Y me dijo él, bueno, Iván, entonces procederemos de tal manera a hacer el Consejo Disciplinar sin tu presencia. Le dije, muy bien. Adelante. Adando. Así lo hicieron. Y el domingo que llegó, ya me mandaron una carta a la respuesta del Consejo Disciplinar. Y abrí el hoy pago y decía Iván Andrés Cristalos, que está siendo acumulado de la Iglesia de Jesucristo, por haber vietado la ley de la Iglesia con una persona del mismo sexo y del sexo opuesto. Por tanto, se le invita a seguir participando de las reuniones de la Iglesia siempre y cuando esté con un corte en las reuniones de la Iglesia. Por favor. O sea, después de humillarte, sí, sí, después de humillarte, pisotearte, encima te exigen cosas. O sea, por favor. O sea, la presidencia me está exigiendo a que me comporte, ¿verdad? Sí. Sí. Siempre me comporté así como soy. Nunca le falté respetar a nadie. Claro. No sé por qué me están pidiendo para que haga eso. Entonces le miré a los dos unos hace rato y le dije, muchísimas gracias, hermano. Gracias por todo lo que hicieron por mí, por las ayudas que me dieron. Y soy una persona mucho mejor de lo que era antes, pero no voy a volver a la Iglesia. Y en las cartas decía que tenía un año para prepararme para ser bautizado, para pasar por el proceso de arrepentimiento. Por favor. Y les dije, no, yo no pienso volver a bautizarme, no tengo por qué arrepentirme de algo que yo quería realmente hacer. Y me miraron, me dijeron, bueno, es tu decisión. Y me abrazaron. Los dos somos hace rato y me abrazaron. Y le agradecí muchísimo y me retiré. Claro. Y de allí participé un año más. Después ya me parecía muy aburrido. Ya me cansé de participar. O sea, participaste encima. Sí, sí, wow. Claro. No, pero entiendo el nivel de sometimiento y todo, claro, porque me imagino que tú creías todavía en la Iglesia, ¿no? Creía en su tiempo. Claro, creías. Sí, sí. Pero después volví a contactar con esta ex maestra de seminario que ya estaba inactiva. Y volvimos a hablar, a compartir experiencias y todo lo que yo estaba pasando. Y ella me hablaba, me hablaba, me hablaba. Y ahí comencé a dudar más, más, más. Claro. Y ella me dijo, Iván, escucha este audio que está en YouTube, que te va a hacer bien, te va a hacer a sonar. Comencé a escuchar, a escuchar, y ahí comencé a hablar con esta de las cosas. Sí, dices, ¿dónde he estado? O sea, después de ese año que todavía asistías en calidad de excomulgado, ¿pasó eso? ¡Wow! Sí, sí. Y es impresionante, es impresionante porque cuando yo participaba, después de la excomulación, todos los miembros me seguían saludando normal, pero había algunos miembros de la Iglesia que me trataban diferente, que me trataban igual. Recuerdo una vez cuando llegué a la Iglesia, también un misionero retornado del mismo tiempo, me mira y me dice, Iván, ¿por qué vos no tenés camis y probatas? Y dije, ¿por qué no quiero? Porque no quiero, me voy a usar. No, pero vos te fuiste al templo, vos a ver el convenio que hiciste en la Iglesia, ¿no podés? Sí, sí. Y yo, ¿sabes qué? Yo te voy a respetar a vos, pero vos respetame a mí, así como yo soy. Nada. Claro. Y se cayó, no dijo más nada. Sí, sí, porque claro, tiene que ser mutuo, si no, no hay trato, claro. Sí, sí. Sí, o sea, por lo que veo ya estabas más fortalecido y tenías ya para ese entonces más confianza en ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya te conocías más, claro. Genial, genial, vamos, sí, sí. Y bueno, ya el epílogo, ¿cuándo? Mi familia, después de que yo volví de la misión y yo había tenido relaciones sexuales con el chico, me sentí tan mal, tan mal porque había roto los empeños del templo y tenía mi garment, le tuve que quitar el garment para estar con el chico y cuando terminó todo, volviendo a casa, lloraba muchísimo, lloraba muchísimo. Claro. Hacía tan mal, tan mal, le tuve que confesar a mi mamá. Fue a ella primero que le confesé y se sorprendió muchísimo a ella y me dijo, infano, soloma y domorra. Sí, es que ya les meten, por favor, claro. Y yo le dije, mamá, ¿no? ¿Quieres que haga? Y así soy libre, ¿qué haga? Y me dijo a ella, no les cuentes nada a los líderes de la iglesia. Aún más, sí, tengo que contar, tengo que confesar, porque yo siempre fui así, sincero. Claro. Siempre confesé todo. Sí, sí, sí. Siempre fuiste de frente. Sí, sí, mi mamá, mi mamá me dijo, sí, que si yo confesaba es que me prepare para todas las consecuencias, hasta para la reputación de la familia, ¿verdad? Claro. Sí, estábamos todos conscientes, ¿verdad? Y fue así. Claro. Y después tuve que contarle a mi familia, a mi hermano, le conté que yo era homosexual y toda la iglesia, toda la estaca se enteró. Sí, sí, sí. A mí me importaba. Claro. Solamente iba. Sí, sí. No, porque sí, es que si te das cuenta en el fondo, o sea, pese a sus juicios y todo, queda la honestidad, ¿no? La honestidad tuya, la verdad. Sí, 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 sí. Y hay tantos, tantos realmente, tantos y tantas que no se han atrevido y que hasta el día de hoy siguen viviendo vidas infelices, con parejas con las que no quieren estar, por las que no, por obligación de la iglesia, no por persuasión. Y recuerdo muy bien que el presidente de la estaca me había dicho que yo era una de las personas que tenía el valor de venir a confesar todo lo que estaba confesando, porque no todas las personas en la estaca de donde yo vivo, nadie hace eso. Nadie viene a confesarse. Si la iglesia hiciera eso, la estaca de San Lorenzo sería totalmente diferente. La iglesia sería diferente si todos vinieran a confesar sus pecados. Claro. Yo ahí me quedé sorprendido pensando, ay, soy el único que viene a contar toda su vida. Claro. Y yo dije, bueno, y estoy feliz, estaba muy feliz porque me sentía tan limpio por haber confesado todo y quitado todo. Claro, tan libre, ¿no? Sí, porque es peor, claro, la presión de ocultar, sí, sí, ¿no? Y lo sé por experiencia propia también, ¿no? Porque me pasó lo mismo, no con una relación homosexual, sino, vamos, hetero, pero igual, o sea, con un ex misionero, ¿no? Que era muy peculiar. Y yo no confesé. No confesé porque además sabía lo que significaba. Y curiosamente, meses antes, mandaron a un chico, lo suspendieron y todo por estar con una chica, la dejó embarazada y ella tenía, ¿qué? 18. Y claro, los obligaron a casarse. Allí no, siempre te van a decir que no te obligan ni nada, los obligaron a casarse. Sí, así es. Sí, los obligaron. Y dices, pero bueno, yo en su día, si hubiera confesado eso, uno que él se hubiera negado. Y vamos, yo hubiera quedado así como lo peor porque siempre, ya sabes, la culpa tiene, lo tiene el agredido como tú, ¿no? Que fuiste víctima y tú fuiste a confesar como si hubieras hecho algo malo cuando no hiciste nada malo, ¿no? No hiciste nada malo. Sí, sí, pero es que te hacen pensar que tú eres culpable. Y yo no sé qué hubiera sido de mi vida realmente si yo hubiera confesado en su día eso. Y me callé. Hice la presión, vamos, que es, o sea que te felicito realmente, vamos, porque... Muy, muy, muy valiente, ¿sí? Y a día de hoy, ¿tu familia sigue siendo miembro de la iglesia? Mis padres sí son miembros de la iglesia, pero ya no asisten. Mi papá, mi papá lo, vagamente, él va a la iglesia por, porque tiene amigos. Claro, ya lo ve como un núcleo social, ¿no? Sí, exactamente, pero ya no participa más de nada en la iglesia, lo que es ordenanzas. Claro, sí, sí, y no pagará diezmo. No. Ay, qué bien, sí, sí, porque ya lo que faltaba, sí, vamos, claro, sí, se liberaron. Sí, 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 sí. Hice un video en mi canal donde hablo sobre el diezmo. Sí, guau, no lo digo. Y mi papá habla mucho sobre eso, así que está consciente de que no debe de dar el diezmo. Claro, claro, guau, qué bien, qué bien, vamos, sí, que les concientizaste de alguna manera, ¿no? Sí, así mismo. Claro. Mi mamá no quiere saber nada de la iglesia, no quiere volver más, hasta incluso, yo creo que hasta hace poco vinieron las hermanas de la iglesia, pero ella no las, no la atendió. Claro. En su caso. Sí, porque es que, ves que es inútil, ¿no? Es además una labor de control que ellos tienen, ¿no? De estadística, de todo eso, de hacer números, de alguna manera estáis libres, ¿no? Ah, sí, sí. Muy libres, muy felices. Sí, sí, qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Y respecto a la veracidad de la iglesia, tú, bueno, viste vídeos, escuchaste audios, etcétera, luego, ¿cómo te cae eso? Cuando ves, bueno, que mi primera visión, o sea, me imagino que ahora estarás al tanto de lo que es en realidad la iglesia, ¿no? Sí, 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 estoy al tanto. Y me sorprende muchísimo el efecto manipulador y de cómo le hacen creer a las personas de que necesitan vivir de eso, de la información de la iglesia, de sus enseñanzas, de que sin eso no son personas aceptadas por Dios. Claro. Y que si no hacen lo que Dios dice a través de su religión, la iglesia es muy mona, no podrán ser felices, no podrán llegar a vivir con Dios, ¿verdad? Claro, ni conseguir la exaltación. Y el hecho que yo haya hecho la misión también, después de comenzar mi cuenta, y en la misión ya comenzaba a ver algunos defeitos, a dudar por ese sentido del espíritu de rebeldía, es fundamental. Claro, o sea, tu rebeldía podíamos decir que estaba fundamentada, claro. Sí. Sí, 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 porque claro. Sí, es que realmente, bueno, fueron tiempos muy recientes, ¿no? Fue la década pasada, por decirlo así, entonces ya había muchísima información. Yo creo que a partir del 2010, 2012, ya fue como un boom de fuga de miembros, ¿no? Entonces, claro, si es más reciente aún, se entiende que la información está llegando. Eso me alegra mucho, la verdad. Así mismo, y aquí en Paraguay la iglesia ya no está teniendo tanto poder de convencimiento porque la gente ya conoce, conoce cómo funciona, ya sabe, siempre hay un mormón que tiene un familiar que no quiere saber nada y esa información se va expandiendo muy rápido y ya se conoce. Claro. Es por eso que más, más hice mi página de YouTube, también que hay una página en Facebook de Eximonia Paraguay. Ah, sí. Ah, qué bien. Y voy a saltar una cosa tuya también que compartes para que los paraguayos puedan ver también. Genial, me parece. Y la gente se está informando. Sí, 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 realmente esto, vamos, y como dijo. Muchas críticas, recibo muchas críticas, la gente me critica, me maldice, sé que voy a ser condenado, que voy a pagar ante Dios, ¿no? Sí. Les agradezco por todos los comentarios que hacen y que me fortalece cada vez más que comentan así, ¿verdad? Claro. Sí, es que te das cuenta que la persuasión del miedo ya no funciona, ¿no? No funciona mucho. Porque eso es, sí, claro, no, ya no, dicen, ah, te vas a condenar, está ahí, es como que oyes llover, así como que oyes granizo, dices, bueno. No, ya, no produce el mismo efecto, ¿no? Para ellos sí, porque creen, entonces se entiende perfectamente, pero es la ventaja de perder el miedo, uno a hablar, a hablar. Así que, vamos, muchísimas gracias, Iván, me has animado muchísimo, cada una de estas entrevistas son, bueno, un llamado a las personas a quitarse el miedo, quitarse el miedo que no pasa nada, no pasa nada, o sea, sí, 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 no pasa nada, o sea. Yo tenía muchísimo miedo. Claro. Yo tenía muchísimo miedo. Sí, sí. Inclusive cuando iba, iba a crear mi canal de YouTube, las páginas, mi mamá inclusive me dijo de que tuviera mucho cuidado. Sí. Para las empresarias. Yo le dije, no, mamá, yo no tengo miedo. Y voy a hacer, bueno. Claro. No creo que pase nada. Sí, sí. Y más lo haces y menos miedo tienes, es verdad, y me pasa eso, sí. No, 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 sí, porque eso que yo digo, el miedo, el miedo es lo que atrae todo para mí. Sí, exacto. El miedo lo atrae todo. Sí, sí, sí. Por eso viene. Y la culpa, sí. Yo creo que el primero es el miedo, luego está la culpa y luego la vergüenza, ¿no? Sí. Sí, pero el miedo es un arma tan potente y tan dominadora que vamos, una vez que superas el miedo, ya superas todo también, porque eso de la culpa, claro, te das cuenta por la forma de expresarte incluso. Ya hablabas antes, ya hablabas antes en términos, he tenido que confesar y he tenido que decir, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos compartiendo una charla, tú no estás confesando nada, estamos charlando e intercambiando experiencias, ¿no? Sí, sí, ya no hay nada que confesar como si hubiera algo así horrible. Y te das cuenta cuando te quitas la culpa también que dices, no has matado a nadie, no has violado a nadie, no has robado a nadie. Sí, entonces, o sea, ¿qué culpa? Y haber arrastrado ese lastre así por tanto tiempo, ¿no? De, ay, yo he hecho esto. Eso me sorprende mucho, porque yo cuando estaba asistiendo a la iglesia en mi tiempo de acumulación, ella conocía a la mayoría de las personas y como fui el primer consejero de la presidencia de Rama, conocía muy bien a las personas, sabía lo que estaban pasando, porque el presidente de Rama no era muy chismoso, nos contaba todo, todas las cosas de los hermanos, me quedaba enterada y decía yo, yo pensaba, decía, en mí mismo, no sos capaz de confesar esa cosita, aunque quise para poder liberarte y ser tú mismo. Claro. ¿Qué te cuesta? Sí, sí, sí. ¿Qué te cuesta? Yo pude. Porque hay mucha gente que vive en la iglesia castellana con mucho miedo a que se le descubra, a que puedan apartarse de ese grupo religioso y no hacer nada. Y ahora que lo ves desde fuera, dices, es un núcleo y una mini comunidad. Eso es una secta, ¿no? ¿Para qué nos vamos a hablar con rodeos? Es una secta. Entonces, ¿cómo te absorbe tanto como para creer que estar fuera de eso es algo malo, no? Bueno, Iván, muchísimas gracias. Es realmente una historia que va a ayudar a muchas personas que han pasado por la misma situación y han tenido experiencias similares. Y si quieres dar un mensaje, ¿cuál sería? Bueno, mi mensaje a todas las personas que están viendo este video es que si estás viviendo con mucha presión tu vida, muchas cosas que te cargan dentro de la iglesia, a que te permita explorar un poco más fuera de la iglesia, ¿ya? Tienes que hacer cualquier cosa y puedas darte cuenta que la vida no es dentro de la iglesia, la vida es más allá. Es aprender a mirar el lado bello de la vida sin la iglesia y que puedas ser feliz de la manera que quieras, sin que nadie tenga que decirte qué hacer. Hacer lo que tú realmente quieres, lo que tu corazón, tu deseo, tu mente, tu espíritu como persona te está diciendo qué hacer. Eso es lo que tienes que hacer. No lo que una religión o los líderes o presidentes destacan y te dicen que tienes que hacer. O que una escritura, o que una biblia te diga. Claro. Tú, lo que realmente quieres. Eso nomás. Sí, sí. Genial. Vamos, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es un mensaje muy acertado para invitar a la gente a que se quite el miedo de encima, que se quite la culpa, ¿no? Hay tanta gente que vive con tanta presión, con tanta amargura, y que lamentablemente se tiene que poner una máscara para vivir una vida y unos estándares que, vamos, los mismos líderes de más arriba no viven, ¿no? No viven ni de lejos, o sea, sino todo lo contrario. Es muy impresionante. Es muy impresionante que cuando comienzas, por mi experiencia, lo que yo pasé a hacer yo mismo, comencé a sentir todas las piedras que ellos me lanzaban, ¿verdad? Sí. Todo sobre mi, todo era mi culpada, yo era mal, yo era del demonio, yo era todo, todo. Sí, sí, sí. Ya tan mal, tan mal, tan apartado de ellos, que dije, no, basta, tengo que salir de esto y ser libre. Sí. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Iván. Bien, espero, vamos, contar contigo para alguna otra oportunidad que, en la que hablemos de temas así más específicos, por ejemplo, de sexualidad y de estas cosas, ¿no? Más adelante ya nos vamos a ir centrando en cosas puntuales, pero sí que primero quería dar prioridad a la persona, al ser humano que hay, ¿no? detrás de cada miembro y enfocarte primero, o sea, enfocarnos primero en ti, ¿no? En cada uno de los entrevistados, porque realmente hay tanto que tienen guardado que es para compartir, ¿no? Y bueno, quedas cordialmente invitado. Vale. Claro, estoy muy feliz. Muchísimas gracias por la oportunidad que me diste de compartir contigo, hablar un poco más. Sí. Y después de salir en su página, siempre estuve pendiente a todos tus videos, a todo, a Aaron, todas sus experiencias y testimonios. Dije yo, tengo que salir algún día, tengo que hablar con ellos. Claro que sí, 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 sí. Aportar algo. Exacto, sí, sí, sí. Y es verdad que me retrotraes al pasado y porque pasé por la misma experiencia, ¿no? Cuando vi su testimonio y digo, tengo que hablar con él, le tengo que escribir y tal. Y bueno, pasa el tiempo y sí, de alguna manera tiene que fugar eso porque es algo que necesita salir. Tiene que salir. Tiene que salir, sí, sí. Tiene que salir y es, da una enorme tranquilidad una vez que ya lo has sacado fuera y ves que no es nada malo, ¿no? Y eres consciente de que sabes que vas a recibir muchísimas críticas. O sea, ya las estás recibiendo en tu canal, en tu página y todo. Todos las pasamos, ¿no? Pero bueno, no utilizar eso como combustible, ¿no? Porque es no vivir del odio de la gente, ¿no? Simplemente es gente que tiene miedo, es gente que tiene culpa y que proyecta eso, ¿no? Proyecta esos, por hablar en términos religiosos, esos demonios internos, ¿no? Que le carcomen, que hace que proyecte eso afuera. Y una vez que lo he entendido, también ya no me afectan, ¿no? Dices, bueno, sé a través de qué está hablando esta persona y bueno, ya me pueden insultar, decir de todo ya. O sea, entra, sale y ya está. Sí, sí. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Uruguay y ya nos hablamos en cualquier otro momento. Paraguay. ¡Ay, perdón! Paraguay. Todos confundan. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo hasta Paraguay. Paraguay. Bueno, Iván, encantada. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Un saludo. Hasta luego. Cuando había conocido la iglesia con mi familia en el 2005, era una etapa en que estábamos pasando por muchas necesidades económicas y la iglesia en aquel tiempo fue una bendición para mi familia y nos había ayudado mucho. Pero con el pasar de los tiempos nos dimos cuenta que todo lo que hacíamos en la iglesia tenía un costo. Para recibir las ayudas teníamos que cumplir con llamamientos, con liderazgo, con responsabilidades. Teníamos que estar siempre presente en las reuniones, trabajar para ellos, juntar personas, preparar clases, preparar actividades y así. Y también teníamos que pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y esa era la manera en la que pagábamos todo lo que recibíamos de la iglesia. Todo lo que haces dentro de la iglesia mormona tiene un costo. Y ese es su costo. Tienes que pagar tus diezmos, tus ofrendas de ayuno y tienes que cumplir tus responsabilidades, tus llamamientos, tu liderazgo dentro de la iglesia mormona para poder recibir las bendiciones de los cielos. Así como ellos lo llaman que las ventanas de los cielos se abrirán y se derramarán bendiciones hasta que sobreabunde. Así que si estás conociendo la iglesia mormona, ya sabes, prepárate. Tendrás que trabajar muchísimo para ello. Pero bueno, es así como funciona. Espero que este mensaje le llegue a las personas que están buscando este tipo de información y saber un poco más. Y bueno, estoy muy agradecido porque mi familia y yo ahora estamos bien. Estamos luchando, trabajando para salir adelante. Tampoco ya no dependemos más de ninguna religión. Ya no porque ya conocemos el sistema y cómo funciona. Que tenemos que trabajar para ellos para recibir algo. Así que preferimos trabajar por nosotros mismos. Así que bueno, espero que les sirva este mensaje de información.